Hola chicos, pues bueno, se ve un poco mal ahora. Estamos aquí, estábamos aquí y vamos a ver una cosa. Vamos a ver, vamos a poner hola, xd, y pues vamos a poner ahora el Minecraft, que estoy haciendo aquí unas construcciones. ¿Diréis qué es esto? Pues esto básicamente es... Es esto, mirad el mercadona que hice, pues se oye, se oye. Mirad qué bonito mi arbolito de Navidad que he hecho. Aquí está chulo, ya se viene Navidad, pero mirad esto lo que he hecho. A ver, se ve un poco así con nuestras rayas, así, pero bueno, estos son mi mundo de creaciones. Pero bueno, aquí está el mercadona que lo he hecho. Aquí hay una envasión de chocobos que no veas. Vamos a poner un chocobo aquí. Este chocobo es ahí, ni obviamente, porque si no... Mira, está atravesado. Atrasado, atravesado. Vamos a ponerlo por aquí. No, en la estrella. Mirad el pedazo de árbol de Navidad. Este puede ser miniatura, eh. El ar del chocobo ahí en plan, míralo. Es que me da pena extenderme los chocobos, pero es que si la cosa sigue así y no la puedo arreglar, no sé, tío. Bueno, pues bueno, aquí está el Real Parking, pero aún no es Parking. Mirad, mirad. Lo estoy haciendo así a todo y todo. Un cangrejillo, corre, vete al agua. Ay, no puede. Voy a hacer una cosa que es un truquito. Ay, de aquí no te escapas. A ver, ¿qué es? Hacer así y hacer así. Y ahora en teoría se dirigirá el agua, pero... Tengo una mega idea. En vez de con la esponja, haces así y luego quitas. ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver, que no quiero alargar mucho el vídeo. Venga, que aquí ya no tendría que haber agua. ¡Dellénate! Ya está. Joder, aquí hay más. Y está anocheciendo. O sea, en este mundo, de verdad que... De verdad que... Vale, y esto tiene que ser así. Y esto así. Luego se lo transformará en carretera y todo. No os preocupéis. Pero, ¿y esto qué pasa con esto? Alambar. ¡Ichi! ¿Qué quieres ahora, niño? Venga, ven. ¿Qué? Minecraft. WhatsApp. Vete por el mundo. ¿Cómo? Te lo ordeno. Se te ha quedado el agua atrás. Hostia, que no es que tiene mucha agua. Aquí luego vamos a hacer obras y todo. Bueno, la vida real y aquí. En Minecraft. Ahora, esto es una cosa rara. Yo te espero. ¿Vamos a hacer aquí una cosa? Tío, ¿yo qué he hecho? A ver. Tú me preguntas, ¿por qué hay... Como si fuera... Como si fuera antiguos. De agresos. Cemento gris. ¿Cómo que cemento gris? Por mí. Cemento. ¿Y el cemento? Cemento gris. Hombre, no puede ser solo el cemento. El cemento es gris. A ver. Quiero buscar aquí. Cemento. Y no. Si no me suena el cemento en Minecraft. No me suena. Sí, había. Ah, el cemento será la roca o la piedra. A ver. Pero es que el cemento no me suena, chicos. Vamos a poner esto. A mí sí me suena. ¿Esto es de la vendida de YouTube? Es que sí. Sentido. Sí. ¿Ves? Pensaba. Vamos a poner aquí esto. Para hacer una super sucursal. Subterránea. Que es broma. ¿Te puedes ir de aquí ya, niño? ¿Por? ¿Por? Que a mí no me falta. Sí, a mí no me rechiste, eh. A mí no me rechistes. ¿Y por qué tengo a ver el agua? ¿Y a ver cómo que estoy bien? Aquí el agua se va a ir ahora porque no creo que es que la va a hacer los suyos. ¿Malito, chocó? Os imaginais que pongo... Le doy y se mueren todas las entidades. O sea, ya lo hice. Aparte de mí, porque yo también me muero. Intento hacer comandos y no me va en el mundo. Mira, voy a poner aquí. Dame ID. Para que no se me vea el nombre. Comando desconocido. ¿Ves? Escribe barra gel para ver la lista de comandos. Dame ID. Comando desconocido. Escribe barra gel para ver la lista de comandos. Barra gel. Página de ayuda 1 de 24. Barra gel página. Barra advancement grand remote test jugador. Guau, no me he molado nada porque le pones barra giant no sé qué y te parece un gigante zombie. Y puedes hacer un comando también en el ordenador para que así te aparezcan en los bravos y todo. Yo ya los géneros del huevo, tranquilos. Barra baules axián. Barra baules axián. Guau, ya está perfecto esto, eh. Joder, el calamar este, a ver si se muere. No, el pobrecillo, pero es tal y de la vida. Para autocompletar el comando o sus argumentos. Si pongo, comand, herobrine. Comando herobrine. Aquí habrá que hacer aparcamidos y de todo. Joder, los chocobos como estorman, tío. Me los voy a quitar. Si fuese por el eco, dice, sí, sí, quítate los unes como menos, pero no. No, pero es que les tengo mucho cariño a los chocobinos. Pues te lo he hecho con la correa. Que si quito el mod no hay para llevarlos con la correa. O sea, que no hay chocos, mejor dicho. Uy, esto está mal. No os preocupéis, bueno, ya de paso, no pongo cemento. Voy a poner esto en cemento. Y bueno. Escribir barragel para ver la lista de comandos. Porque ya sabéis lo que puse. Antes había tiendas de campaña. Aquí. Que quedé yo. O sea, esto en realidad lo que estéis viendo era campo, es normal. Pero luego yo puse una capa encima. Y es como artificial, pero bueno. En otras partes no se era artificial. Y. Y aquí había como tiendas de campaña. Construidas por mí hace igual 10 meses. Las destruí ahí como un mod. Que si, con eso. Esto no es, eh. Pero imagínate. Esto es antorcha y esto es lana por lo incendio. Igual esto también lo incendia. Por lo incendio. Y aparte en la oscuridad. Podrá ser en el mundo pacífico. Porque aquí hay monstruos. Que dejé un andeano guardián. Y eran zombies. Y pues que se pusieron a tirar bombas de fuego. Zombies sin piernas, volantes. Que vuelan como. Que se pusieron a tirar bombas de fuego. Aquí, eh. Porque mirad. Si es que no te veis en la generación no está así. Imaginaos aquí. Un zombie. Y dije, bueno, pues lo vamos a ver. Imaginaos eso en las minas. Pero claro, en las minas es como que es más difícil. Porque hay más cosas dañosas. Pero aquí, hombre. Si ponías esto, te puede aparecer cualquiera. Ya ahí a la de la estatua del Chocobo por abajo. Tirando para mi antigua casa. La primera casa. Con el mod del InstaMassive. Mate a un ogro de fuego. No sé si me salió en un vídeo. Yo creo que sí. Espero que sí. ¿Cuánto tiempo ibas a tirar Minecraft? ¿Cómo que? Ah, igual llevo 30 minutos. Bueno, chicos. Si mi padre me tiene que hacer lo de salvar el mundo por si acaso. Ya con todo esto. Y así yo voy a poder como poner cosas peligrosas y no pase nada. ¡Eneco! ¿Qué? Tengo que ponerlo en el cable. El cable. Joder. A mí no me toques nada, ¿eh? ¡Eh! ¡Torico! A la pobre Sonia le han robado a Bongo. Bongo el loro. Bongo el loro y yo. Se lo han robado. ¡Ja! ¡Ay! ¿Quién sabe? ¿Y cuál tiene una vida mejor? No, no hay problema. Bía mejor. Bía mejor lo tiene con Sonia. Es que encima... No tiene vida mejor porque encima estaba acostumbrada a Sonia. O sea que... Se va a morir de pena o lo va a pasar muy mal. O sea... ¿Y cuál no le ha dejado ni marcha? Pues que en peor porque es un loro casero. Si fuese un loro salvaje bien... Ah, pero tiene un conejo. ¿Quién? Eh... Que robado. Ah, no. Pues será un loro. Y un conejo tampoco. O sea... Se pone a acostumbrar a la libertad pero son animales domésticos. Eso no es verdad. Yo creo que un conejo se acostumbra mejor a la libertad que un loro. Porque un loro, o sea, así puede volar pero... La hierba, como los conejos, las hortalezas que habrá por ahí, pero... Yo a mi conejo Copo lo tenía en libertad, o sea... Lo tenía en mi jardín. Eso es como la libertad pero con valla. O sea... Neco, imagínate si... Pues nunca lo mató de estrés. Imagínate, Neco. Lo... Pues sí. Neco es... Imagínate aquí Copo. Me lo imaginaría. Suelto en el terreno. Pero claro, viene el zorro, los conejos nocturnos. Donde veo ya no había un zorro. Lo vieron ellos igual hace dos años. Sí. Pero... Es que es verdad que no tenían ni mordedores. Un zorro albino creo que vieron. No tenían ni mordedores ni nadie. Está un poquito derretadillo. No, porque tenía sangre. Y una cosa. Como imagínate aquí. Aquí yo creo que el más violento... O sea... Yo por mí no, pero por los peligros que hay de sobre todo animales... Son animales. Pues... Había que haberle hecho un recinto. O con las gallinas. Solo por los animales el peligro. Porque luego, a ver... Porque... Solo por los animales. Un buitre, los zorros, la perra, incluso la perra nuca, otro gato, pues... Lo mata. Que a mi conejo Copo lo mató un conejo. Y un perro tiene conejos también. ¿Cómo que un conejo? ¿Cómo que un conejo mató un conejo? No, mi perra mató un conejo. Es que no me entiendas. Vete por ahí. Un mapache en la losa. Ese le dejo... Si no me estorbo, le dejo viviendo. Razón. Razón. Es lo mismo. No. Si aquí... No. Si aquí... Si debemos... Ese empleoista parece un gato... Si es con C, es razón. No tengo la razón. Que te pares ya, hostia. Tú estabas malo hace... No hice. Y ahora estás chingando. ¿Y es que hay una palabra secreta? ¿Qué? Ya la conoces. ¡No! Uy, que no. A ver. Ya digo en lo oído. ¡Vale! ¡En esto vaya yo con el cable! No hago nada. Simplemente lo estoy... ¡No! Estoy tocando. Solo. ¿Qué jica? ¿Qué jica tú? ¡Eh tú! ¡Quítate de aquí! Mira. Aquí me pillas. Ahí no me pilla la guardia. Mira. Ahí no me pilla aquí. Y de nuevo no me va a hacer nada, pero bueno. ¿Cómo se te va a matar? ¡Venga, hostia! Aquí entreteniéndome. Que estaba oyendo a mi noticia en la cara. ¿Sabes que eres John Chu? John es un pajerto. John es un pajerto. Pajerto porque es experto y pajerto. ¡Venga! Y... ¡Venga! 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 Lo voy a hacer yo a mano Unido Bueno, aunque ya ahí estaba unido Esto me encanta porque yo Mi primer mundo de Karmaland Creo No de Karmaland porque Karmaland ya tenía el mapa Pero mi primer mundo de Es pues el chulo del Mercadona Y eso del Vendaki Mi primer vídeo No, mi primer mundo Tenía como una casa Había una carretera En mi casa que se cortaba Y luego ahí había otra, no sé, unían Quité una casa, la super Fotocopié, copié en otra parte Muy cerquita Y pues, uní las carreteras No sé qué pasa Porque luego puse como La casa pero por debajo la carretera No sé qué pasa exactamente Sí, sé que hice otra casa, pero luego La carretera ya estaba unida Luego Se me borró el mundo porque me desinstalé MoCreatures Y se... Y pues hasta allí mundo Hasta allí mundo Ahí también jugó Neko tenía su casa de aéron con torretas Es de noche, como lo sé Porque se ve oscuro Aunque no se vea nada Pero mira, mira ahora que tú Aunque se vea de noche Aunque no se vea nada como esto Pues mira ahora Es curioso Porque a ver, si es verdad chicos Que aquí no sé por dónde era Ni sé por dónde era Pero aquí Pues igual ahora ni está Pero aquí se ve luz Pero es que aquí no se tendría que detectar Pero bueno Mejor Esto es una capilla muy fina Que por aquí se puede ver el día 4 Vete por ahí ya A ver, esto ya lo estamos haciendo, eh ¡Pam! ¡Papapam! 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 ¡Que no me emites! Oye, que no te estoy imitando Estás imitando a los minions Que están muy asesinados ¿Qué dices? ¿Por qué te emiten a los minions? Voy a emitar a Peppa Pig Fruto Gordon Mmm Voy a emitar a... A la unidad rependiente Cartoon Clay XD Bueno, ahí está el cangrejo Que no sé cómo vive ahí Igual... Igual como... Igual en Playlist no Pero igual está rocas en realidad Son muy agrietadas El suelo así Y se mete por ahí Y claro, viene del mar Y claro, viene del mar De por ahí ¿Está muerto? Fernando Del patio Fernanfloo ¡Momo! ¡Mira los chocobines! Su... Todo Sainis menos ese Sainis Sainis ¡Que no ha muerto! Hay dos Que no son Sainis Vos no tres Y tres que son Sainis No, cuatro que son Sainis ¡Que no toques! ¡Que no toques! ¡A mi no me mandas callar! No simplemente te estoy diciendo SIX Hostia No te estoy diciendo caer Pues callate Hostia, ¿esto? ¡Eneco! ¡Que no toques! ¡Está roto! ¡No! ¡No! ¡No toques! Llego a otra vez Hostia, esto Chocobo Chocobo Evidentemente no tendrá frío Pero no muere el frío Tiene plumas Aunque con esa... Con esa fuerza inmediata Igual si tiene frío No es por la inmediata Es por lo que está hecho cara Tiene frío inmediata Igual si le pones... Igual si le pones esta espada al frío Poco a poco No coge frío Guay, se ha bugueado el Chocobo Bueno chicos, ya lo hemos puesto Ahora vamos a ir para allí ¡Mira cuantas cosas hay! Estamos ya por la puerta Mira, ahora estamos... Ahora estamos... Ahora estamos volviendo Aquí... Imagínate... Estamos volviendo para donde hemos ido antes Imagínate hacer eso y más bloque a bloque Es verdad hombre, que os estaba bromeando No me ha atrasado en directo O sea... Esto... Esto es en el... No... No, una vez no estuve aquí en el ordenador Y me han quitado un paso... De nombre de las... Pero soy el menor Fue en Muski ¡Muski! Ya lo he dicho en cientos de mil En cientos de mil ¡Muski! Y el de aquí... Hostia... ¡Uuuh! Yo creo que algún... En algún vídeo suelto ya lo habrás dicho en Stamberg Yo creo que ya se ha quedado por ahí por el canal ¿Hace tiempo que no grabamos vídeos tú y yo juntos a Stamberg O que sí? Ya... Ya me he eliminado todo ¿Te has visto los vídeos que hicimos de hace un año o así? O sea... Me los he eliminado todos O sea... 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 es una roca con estos hasta podemos hacer con la roca ha tenido otra piedra otro hombre es de noche es de noche porque se oscuro pero pero es como esta capa es como esta capa de tierra que hay solamente aquí es súper fina si para que para llevar a un poco de chico quiero agarrar me voy a traer a los chocobos es verdad como es un pollo hay que llevar el café quiero agarrarle a la polla y si te escucha qué como crear una roca eso es mi arma no puedes encerrar rocas venga chocobo venga chocobo venga chocobo pilla los dos apunta en la cabeza a los saibis no, a los saibis en el lomo acá es una cabeza pero a estos la cabeza y ahora aquí aquí que en pechito esta es el bófano que te acabo de grabación segurísimo esta grabación nunca me ha decepcionado si lo has puesto en pausa mira que no es es gratuita pero puedes pagar dinero para otras funciones sabes que esta grabación o el moderador no se esta oyendo o igual ninguno pero puede que no se esta oyendo a alguien la grabación bueno, corta de uno al día no se y el que no se esta bien fue ninguno y ya de paso si nos estais viendo y nos entendéis no a los no a los de youtube a los a los de uber recorder con lo que estoy grabando con x recorder si me estas oyendo suscribios al canal de markel youtuber en youtube venga que es un simple dale like a que si a que estoy grabando si es que hay pico porque si es la que estoy grabando no, pausa no, una larva que si no quiere que muera osea que si no quiere que muera pues 3 2 1 se esta acaba la grabación a ver si Neko que no se me acaba la grabación Neko mi pantalla es táctil ¿como? a ver que pena no porque creo que las pantallas táctil en mi cole no que es un ordenador esta tiene como la pantalla mas rugosa sabes pero la pantalla de mi cole es como mas limpia es como mas eh pantalla de tabletas esta es como una pantalla mas arrugada que no sirve para tocar a vosotros os pasa Neko a ti te pasa que ahora jugar en la play en minecraft se te hace mas incomodo que ahora osea que yo antes era muy reflexionario jugando en el mando bueno y lo soy pero obviamente lo soy pero si me pongo a jugar osea soy profesional profesional y si me pongo a manejar los controles aun mas pero bueno bueno aquí estamos no no que es bueno que ahora en el antes cuando usaba la play un mando naranja transparente y uno azul pues tenía y muchos negros antiguos los penímeros pues bueno era un profesional manejando cuando descubrí el ordenador era dificil pero ahora para mi es dificil ahora usar la play que hace como 3 no yo creo que si hace 3 años que no le doy candela a la play porque hace 3 años veia carmalan porque yo tengo un video muy antiguo en el canal no muy antiguo pero que tiene poco igual 11 meses no lleva ni a los 11 pues bueno super antiguo antiguo el video no del canal eh pues que eso bueno es de carmalan hace 3 años yo igual hace 3 años veía un capitulillo de carmalan pero no era muy seguidamente yo quería hacer mis construcciones y arancha games hola chicos bienvenidos a mi canal arancha games en ecotit te gusta arancha game me lo dijo que broma bueno chicos estos esto es el piedra si yo pusiese esto de las texturas de las texturas estas así no así venga que sube el macho alfa si yo no me quitas estas texturas que me las voy a quitar pues me daría igual el color y el material y esto lo pondría con que pegue con el color que yo quiero pues le pondría me igual si es lana o algo ah y mirote y blancana mejorando la ciudad yo creo que os puedo hacer ese clip pero quitaron lana a las ovejas en el principio del video y dijo mirote que te voy a hacer lana azul pues tenía pues tenía las carreteras hechas de lana pero caían meteoritos o sea no caían rayos a un enemigo yo que se si y pues eso pues se lo incendiaba porque uso tu telet para las demás venga vale y bueno chicos pues lo cambiaron como con un barra que no un barra algo a hormigón eso es mejor eh mirote blancana eso es mejor bueno el hormigón es mejor yo también lo tengo así yo antes en la peli lo hice de lana pero justo ahí está la música de los de blancana y ten cuidado en la cojo 2 que tiene copyright o sea oye si no hay que de verdad entonces como sucede youtube porque ellos tendrán permisos pagarán si se ha gasto dinero no y eso es lo que están en Andorra no en Andorra no hay por ahí en barroco por ahí en el sitio lejos te he visto porque en Andorra no tienen que no pagar las los 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 autores hostia pues ya están así la los apuesta ahora no sé ni por dónde ir pero aquí tienen que pagar menos impuestos más pues bueno chicos haciendo mi parking hecho dale like soy padre hola hola amigos de tiktok soy Pablo criticas y criticamos a los portugueses hola amigos de tiktok soy Pablo criticas y hoy critiquemos a los portugueses para para hay hay porque aquí está el mundo ves otra vez de noche pero si hacemos así toma para allá si no tiene copyright no no porque la ha cantado el mismo pues bueno antes ahora está mejor que antes por lo menos ya tienen los que tienen unos cuantos chocobos que por aquí tienen el agujero para salir pues ahora les voy a poner un agujero aquí para que no salga nada aquí una ventanita para que no salgan de los chocobos por ahí mira que fácil no esté igual el reino así entro no está igual hostia no ha caído a ver bueno esto lo quitamos de aquí porque no estorba a ver quiero comprobar que en el agua sí bien que sí se puede hacer hoy a ver creo que sí puedes y hoy como un problema nunca ha caído en hacer esto haciendo cálculos un poquito intenta ir de atrás a mí me vencen niños tío es imposible Pues nada, chicos, es imposible Igual en algún momento es posible, pero... ¡Noooo! Bueno, aquí están todos, ¿eh? No sé si hoy volveré a jugar a esto A la mezcla de esta, que es el nombre de los miedos ¡Es sagrado! Y bueno, chicos, como ya sabéis Estos son escaleras de hojitas Con cerezas Y este es mi precioso árbol de Navidad Que bueno, una estrellita Este es mi precioso árbol de Navidad ¿Qué broma es esto de aquí, obviamente? Y creo que ya haciendo la broma Bueno, se ha tenido que Navidad, ¿verdad? ¡Ojo, el chocón ni se ha tirado! Obviamente, también, sean chocón No traen años de altura Yo creo que ni se ha comido la broma, tío, ¿por qué? Porque como... ¡Bueno, adiós! ¡Chú! ¡Guacho! ¡Guau! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Chachor! ¡No, no, no! ¡Sí, me chumbo de verlo!